Algunos artistas españoles fueron fundamentales en el arte del siglo XX, como Pablo Ruiz Picasso, el pintor más famoso del siglo XX y padre de una de las mayores revoluciones de la historia del arte, el cubismo. A él hay que sumar las figuras de Joan Miró, uno de los principales representantes de la vertiente lírica o abstracta del surrealismo, y a Salvador Dalí, que con sus cuadros surrealistas figurativos, de aspecto clasicista y con dibujo muy preciso, ahondó en el mundo del inconsciente y dejó fluir sus traumas, obsesiones y fobias, llegando a escandalizar a los propios surrealistas. Pablo Ruiz Picasso experimentó diferentes estilos de vanguardia, aunque fue protagonista directo del surgimiento del cubismo. También fue un gran innovador a nivel técnico, experimentando diferentes lenguajes plásticos, como la pintura, la escultura, el grabado o la cerámica, y haciendo aportaciones fundamentales, como fue el collage. Su vida y su arte estuvieron íntimamente ligados, desarrollando estilos muy diferentes a lo largo de los años. Tras su formación clásica, mostrándose como un talento precoz de carácter realista, frecuentó los círculos intelectuales de Barcelona, donde entró en contacto con el postimpresionismo, el simbolismo y el modernismo. En torno a 1901, desarrolló su primer estilo propio, el llamado periodo azul, conocido con este nombre por el uso mayoritario del color azul y por escoger temas de carácter triste y melancólico, con personajes alegóricos, famélicos y desolados, como mendigos, prostitutas, etc., y representados con rostros y miembros muy estilizados, mostrando una cierta influencia del greco. En 1904 inició una etapa vital más optimista, que se tradujo en su llamado periodo rosa. Su paleta cambió a tonos rosados y ocres, más alegre, desapareciendo los desamparados de su etapa anterior y sustituyéndolos por personajes del mundo del circo, aunque aún con una cierta melancolía. Posteriormente, se fascinó por la simplicidad de la escultura románica, del arte ibérico y por la esquematización y geometrismo de las máscaras africanas, lo que le llevó a simplificar sus formas y a geometrizarlas de un modo antinaturalista. Este periodo, que fue conocido como etapa negra, fue con el que inició el proceso que posteriormente conducirá al cubismo. Influido por esa simplificación geométrica y por la pintura de Cézanne, su geometrización y sus perspectivas simultáneas, Picasso pintó entre 1906 y 1907 Las señoritas de Avignon, considerado como el primer cuadro cubista y que será revolucionario al romper con todas las convenciones de la pintura occidental. Con esta obra, Picasso convirtió a la pintura en algo totalmente plano, rompiendo la diferencia entre fondo y figuras, empleando simultáneamente varios puntos de vista y geometrizando y deformando radicalmente sus personajes. Con su amigo George Braque experimentó este nuevo lenguaje, geometrizando al máximo los volúmenes y primando la recuperación de la forma frente al color en lo que se llamó protocubismo. En torno a 1909-1911, estos pintores fueron avanzando en la descomposición de las formas y los volúmenes en cada vez mayor cantidad de facetas y planos cortados y fragmentados, yustaponiendo cada vez un mayor número de vistas simultáneas del mismo objeto, dando lugar al llamado cubismo analítico, analizando la realidad en innumerables planos correspondientes a las diferentes visiones del objeto. Ante el riesgo de perder la referencia de la realidad y de caer en la abstracción, en 1912 trató de recuperar las formas mediante el empleo de planos de mayor tamaño, sintetizando los objetos en sus aspectos más esenciales y reconocibles y superponiéndolos sobre el cuadro. Fue el llamado cubismo sintético. Reducía los objetos a sus formas geométricas más esenciales, pero que eran suficientes para caracterizarlos. En este periodo, además de recuperar el color, introdujo la técnica del collage, que eran fragmentos de realidad exterior en la propia realidad del cuadro, lo que le ayudó a volver a conectar la pintura con la realidad material. A partir de 1915, los planos son cada vez más grandes y contrastados, y empieza a usar un colorido cada vez más rico, en lo que algunos han denominado como cubismo decorativista, que no es más que una vertiente del propio cubismo sintético. Picasso seguirá experimentando diferentes lenguajes en los años posteriores, en ocasiones incluso de modo simultáneo, como lo que ocurrió en sus llamadas etapa clásica, en la que recupera las formas clásicas con una cierta influencia de Ingres, y la etapa surrealista, en la que experimentó el lenguaje de esta nueva vanguardia, surgiendo en sus pinturas formas distorsionadas e incluso seres de carácter mitológico y monstruoso. A lo largo de los difíciles años 30, su pintura fue volviéndose cada vez más intranquila y violenta, acentuando la deformación y convirtiéndose en una pintura cada vez más expresionista, mezclando esas extrañas formas orgánicas de su etapa anterior con trazos violentos y angulosos. El cubismo fue la base formal fundamental de este periodo, que algunos han llamado etapa expresionista, pero incorporando de un modo muy expresivo todos sus experimentos anteriores. Fruto de este espíritu fueron sus dramáticas obras coincidentes con la tragedia de la guerra civil española, como el famoso Guernica. Picasso había tomado partido por la república y para ella realizó este cuadro, expresando de un modo dramático y con una pintura desgarrada y expresiva, los horrores de la guerra y sus consecuencias, en una visión de auténtica pesadilla. Esta obra es una clara denuncia no sólo de los horrores universales de la guerra, sino también de la barbarie concreta del fascismo. Durante la Segunda Guerra Mundial pudo vivir en París sin ser molestado por la ocupación nazi y posteriormente continuó pintando obras que seguían expresando su sentimiento por el horror. Tras el fin de la guerra continuó su carrera pintando, haciendo grabados, esculpiendo y creando cerámicas y reinterpretando en muchas ocasiones tanto su propio lenguaje como también a los grandes clásicos de la pintura y experimentando diferentes estilos y técnicas hasta su muerte en 1973. Joan Miró, tras experimentar el cubismo en una cierta clave naif, entró en contacto con los surrealistas en 1924 y se interesó por descubrir las posibilidades creativas del automatismo, anulando el control racional de la pintura y explorando al máximo las posibilidades creadoras del inconsciente en el arte, hasta tal punto que Breton lo consideró como el más surrealista de todos nosotros. Su pintura surrealista aportó una visión no sólo del mundo inconsciente y onírico, sino también una visión poética, un mundo mágico lleno de ingenuidad como el mundo primitivo o el mundo infantil, ajeno a las convenciones de la lógica y la racionalidad del mundo adulto. Miró empleó un lenguaje pictórico próximo a la abstracción y creó un universo muy particular, poblado de trazos, signos y seres fantásticos fruto de su propia imaginación, muchas veces metamorfoseados en clave lúdica y combinados con otros que parecen signos, ideogramas, también muy característicos del mundo mironiano. Son muy habituales en ese universo inconsciente trazos de animales, pájaros, estrellas, soles, lunas, mujeres, insectos, etcétera, simplificados en clave propiamente mironiana. En sus cuadros desaparecen las imágenes reales y en su lugar surge un colorido mundo sugerente y de apariencia biomórfica, con personajes inventados, otros simplificados, otros metamorfoseados, pero todos con un encantador tono infantil y poético. Sobre fondos habitualmente planos se disponen estos característicos personajes de formas simples, estilizadas y con vigorosos contornos, trazados con colores vivos y planos y que conviven con signos, líneas y manchas de color. Con el tiempo, sus formas se fueron estilizando y simplificando, hasta convertirse prácticamente en signos, en auténticos ideogramas de un universo particular y muy fácilmente reconocibles para el espectador. Por el contrario, Salvador Dalí se incorporó de un modo tardío al grupo surrealista, tras ser expulsado de la Academia de Bellas Artes y haber colaborado anteriormente con Lorca y Buñuel en Un perro andaluz. Este artista empleó un lenguaje surrealista basado plenamente en la figuración. La llegada de este excéntrico artista al grupo surrealista supuso un nuevo momento de esplendor para él mismo, tanto por sus aportaciones pictóricas como teóricas, llegando a ser reconocido incluso por el propio Freud, que llegó a decir que, hasta entonces, me sentía tentado de considerar a los surrealistas, que aparentemente me habían elegido como santo patrón, como locos integrales. Aquel joven español, con sus espléndidos ojos de fanático e innegable dominio técnico, me movió a reconsiderar mi opinión. La principal aportación de Dalí fue su forma de hacer visible el mundo oculto del inconsciente y de los sueños mediante lo que él llamó método paranoico-crítico, que para Dalí era un medio espontáneo de conocimiento irracional basado en la asociación interpretativo o crítica de los fenómenos delirantes. Según Dalí, mediante este método, el cerebro podía percibir enlaces ocultos entre objetos que racional o aparentemente no estaban conectados, tal y como ocurría en el mundo de los sueños, y le permitía revelar imágenes surreales que surgían desde lo más profundo, desde lo que ha sido reprimido por el cerebro consciente, como las pulsiones, los traumas, los miedos más ocultos, las obsesiones personales, las fantasías más delirantes, etc. Esas fueron las imágenes que Dalí trasladó a sus pinturas, abordando aspectos y temas jamás tratados hasta ahora en la historia de la pintura, y que resultaron escandalosos incluso para los propios surrealistas, como ocurrió con su famosa pintura El Juego Lúgubre. Dalí plasmó esas visiones oníricas en espacios inquietantes, aunque aparentemente reales, a través de asociaciones insólitas y delirantes de objetos, muchas veces descontextualizados, otras deformados, mutilados, putrefactos, etc. Incluso con habituales juegos entre formas blandas que contrastaban con otras duras y que revelaban los deseos y temores más ocultos en el interior del artista. A través de objetos reconocibles, Dalí creó delirantes asociaciones de imágenes que inquietaban al espectador precisamente por su apariencia de realidad. Lo más paradójico y que hace que la pintura de Dalí resulte aún más inquietante y alucinatoria es que esos objetos, esos personajes, así como los paisajes en los que se insertan, están pintados con una técnica de aspecto tradicional, casi académico, especialmente minuciosa y tratada de un modo prácticamente fotográfico, lo que les dota de una auténtica apariencia de realidad. Emplea un dibujo perfecto, enormemente meticuloso, un colorido brillante y luminoso, un modelado muy muy preciso, luces claras y transparentes y sistemas de perspectiva tradicionales que dan una sensación espacial de realidad a esos universos oníricos que representa. Con el tiempo, su pintura se fue haciendo más comercial y tanto Dalí como su obra se convirtieron en símbolos de la cultura de masas capitalista, despojado de los aspectos más interesantes y provocadores de sus primeras y geniales creaciones.